Música Madre santa ataca Spencer No puede ser Spencer nos paso a los dos en la ultima curva O no Lo aguanté Sexto Que final Segurisimo Pero yo estoy muy lejos Si lo cagué el ataque Lo cagué el ataque Se defiende Se defiende Vamos a ver A tu izquierda Lo pasé los tres No se te pierde No se te pierde No se te pierde No se te pierde Lo... ¿Du Behavioral? Woa 3mm In the middle 3mm wide Clear left Incident in Benton's, looks like back Clear on the right Car on your right I had to do that Faster to me on the exit, go away He said, keep your throttle head We're having both of them Sorry Holy shit, the spills come to sky These guys, what the fun are they doing Clear on the left No brakes, no tires, no suspension Oh man, we just witnessed a murder OH MY GOODNESS GRACIOUS, GOODBYE TOMMY TOMMY IS FUCKING GOD Oh shit We'll need to come in for repairs They've shown us the meatball flag And now don't worry about me We'll need to come in for a while This is what I can spank This is what I can't do L son of afree Son of afree Son of afree This is what I can't do This is what I can't do This is what i mean lines of light ¡Valiente! La última curva, gente, ¿verdad? Voy a agressivar, no estoy ni ahí. ¡Woo! ¡Vamos! ¡It's massive! ¡Oh! ¡Oh, I'm so sorry! ¡Vadís chleta! Tohle je úplně k ničemu, tohle vole. Oni jsou, vole... Oni vo vteřinu, vole, nejli víc pomalejší. A bude to tam bránit, vole, jak kdyby to bylo vedení... ¡No! ¡Vamos, Draen! ¡Puedo mantener mi mantel! ¡Oh, mira eso! ¡Mami, mira eso! ¡No, no! ¡Se murió! ¡Qué velocidad! ¡Es perfecto! Vale, estaríamos perdiendo ahora mismo... 81 de rating. All good. Estaba flipando. No se iba a matar nadie. Menos mal que... ¡No! ¿Por qué vienes hacia mí? ¿Por qué vienes hacia mí, Donald? ¿Por qué, Donald? ¿Por qué vienes hacia mí, Donald? ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué vienes hacia mí? ¡Á-Lala! ¡Ya, la 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 la! ¡Ah! ¡La la 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 de la la la! ¡Más! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Get it with that transfer fantasía no three four que entre´ in a massive massive accident and that was the fear and it still continues down to the heel of the boots It´s my thing saat sour youtubers te mat straccip n VC Still there Clear inside, full course yellow, watch out Did you see how close that was? Line up single file behind Cona 16 Full course yellow, it's a closed Learn how to hit the brakes 2 probably inside Still inside Coming to 5 to go Still inside Still there You said clear Outside Oh shit I don't know, I really don't know I thought it was going straight Outside Outside Outside